No puedo estar un día más con esta duda de saber si volverás Tu silencio es como un comején que me come lento el corazón Perdóname si te mentí, no soy humano y solo quiero que me des Una última oportunidad para así poderte demostrar Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir Que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar Que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar Por eso te digo amame, por más que quieras otra vez Que no me dejes tan solo en el vivir, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame, que si tú mueres tu número yo te pido Yo que me voy contigo amor, porque sin ti mi corazón Es un abismo tan profundo como el mar, un segundo es una eternidad Como para no estar junto a ti, perdóname, sé que mentí Soy humano y solo quiero que me des una última oportunidad Para así poderte demostrar Que me vuelvo loco por ti, que sin ti no puedo vivir Que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar Que no puedo aguantar más esta soledad que me va a matar Por eso te digo amame, por más que quieras otra vez Que no me dejes tan solo en el vivir, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame, que si tú mueres primero yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame, que si tú mueres primero yo te pido Yo loco por ti, que sin ti no puedo vivir, que mi vida es como un desierto cuando no estás Que no puedo ni trabajar, que no puedo ni estudiar, que no puedo aguantar más Esta soledad que me va a matar, por eso te digo amame, por más que quieras otra vez Y no me dejes tan solo en el vivir, es todo lo que yo te pido Te digo amame, hasta la muerte amame, que si tú mueres primero yo te pido Niño que me voy, con ti, que mi amor amame, oh, oh, ah, 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 ¡Gracias!